Un implante coclear es un pequeño dispositivo electrónico que ayuda a las personas a escuchar y puede ser utilizado para personas sordas o que tengan muchas dificultades auditivas. El implante coclear no es lo mismo que un audífono, dado que se implanta quirúrgicamente y funciona de una manera diferente. Una parte del dispositivo se implanta quirúrgicamente dentro del hueso que rodea el oído. Este dispositivo consta de un estimulador receptor que acepta, decodifica y luego envía una señal eléctrica al cerebro. La segunda parte del implante es un dispositivo externo que consta de un micrófono receptor, un procesador de lenguaje y una antena. Esta parte del implante recibe el sonido, lo convierte en una señal eléctrica y lo envía a la parte interna del implante coclear. Estos implantes le permiten a las personas sordas recibir y procesar sonidos y lenguaje. Hasta cierto punto, son dispositivos que permiten a estas personas oír. Sin embargo, es importante entender que no restablecen la audición normal. Son herramientas que permiten procesar los sonidos y el lenguaje y transmitirlos al cerebro. Para Primero la Salud, Nancy Dorame. Gracias. Continuamos con Mirna Armenta, ella es terapeuta de la terapia auditivo-verbal que hemos estado comentando y nos quedamos hablando acerca del lenguaje muy interesante. Son tres puntos importantes, semántica, pragmática y sintaxis. Y preguntaban qué era la pragmática. Sí, mira, cuando ya los niños han adquirido un lenguaje, la pragmática es el momento en que se pone en práctica. Entonces, el niño debe ser capaz de esas habilidades adquiridas en casa y en clase, ponerlas en práctica en su ambiente, ya sea en la guardería, en su escuela o con sus amiguitos. Y la sintaxis, me encantó ver a la maestra trabajando, precisamente acomodando, y ellos aprendieron de esa manera, tú le enseñaste. Sí, claro que sí. La sintaxis es la estructura, es la base del lenguaje. Si no tenemos una sintaxis, no hay coherencia. Entonces, es base fundamental. Los niños tienen que llevar una lógica a la secuencia de su lenguaje. Y en cuanto al manejo de la voz, ¿cómo lo logras? Lo que vimos nosotros, me encanta. Mira, ahorita, viste, vimos todos el ejercicio donde la niña sube su manita y empieza a dar unas notas musicales, que se pensaba que un sordo hiciera algo así, de manera afinada, era imposible. Entonces, aplicando técnicas, los niños aprenden el manejo de su voz, porque a través de la voz expresamos emociones, de enojo, de frustración, de emoción, de sorpresa. Y tenemos que enseñarles el control de la misma en los ejercicios que hacemos, ¿verdad? Ay, escúchenla. Ay, escúchenla. Ay, escúchenla. Ay, escúchenla. Ay, escúchenla. Ay, escúchenla. Me encanta. Ay, escúchenla. Linda, me encantó. Esta niña va a ser cantante en el futuro. Yo creo que sí. Mira, la finalidad de este ejercicio son ocho semitonos. Ella, en el video, tiene cuatro. Actualmente, estamos en seis. Pero es un ejercicio que lleva tiempo, semanas, meses de esfuerzo, porque requiere mucha habilidad auditiva, porque hay que afinarse, pues, para poder realizarlo. Y tú llevas un ritmo, les enseñas el ritmo de cómo hacer las cosas. Sí, mira, el ritmo en el lenguaje es muy importante, porque cuando los niños manejan bien ese ritmo, la voz no es monótona, no es agotadora, no es pausada. Hay ocasiones que es muy acelerada o muy pausada, ¿verdad? Entonces, el ritmo está en el control del más y el menos en esa intensidad del mismo. A mí lo que se me hace fuera de serie es lo de la modulación. Te gusta. Porque yo conozco a un grupo de muchachos sordos que no tienen implante coclear, ya son grandes. Y dices, yo he escuchado hablar y no pueden lograr esa modulación que logran contigo. Sí, y esto es más fácil con niños que tienen auxiliar auditivo, ¿eh? Es más sencillo en ellos porque tienen dos auxiliares y eso les da audición y más habilidad para localizar el sonido. Por lo tanto, es más fácil enseñárselos a ellos. Pero sí, son habilidades que requieren de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y sobre todo el apoyo en casa, que es primordial. Sin eso yo no haría nada. Oye, ¿y cómo logras lo de la inflexión de la voz para darle ese tono, esa diferencia de lo que dices? Tienen que lograr ellos un manejo de simplemente cuando hacemos una pregunta, nuestra voz cambia, ¿verdad? ¿Cómo te llamas cuando hacemos hacia el sur? ¿Cómo se marca ese cantadito, no? Son habilidades que tienen que ir adquiriendo, que de manera que ellos aprenden a oír precisamente con esta terapia, controlan el manejo de su voz porque se escuchan a sí mismos. Y la intensidad, el volumen, porque muchas veces cuando uno está perdiendo un poco la audición, empieza a gritar. Tienen que hablar fuerte o simplemente cuando hablamos o queremos cantar con los audífonos puestos, nuestro voz se sale de control. Horror si eres más desafinado. Entonces es algo como lo que estaría sucediendo si ellos no aprendieran el uso de su audición, ¿verdad? Ellos aprenden a controlar esa intensidad porque hay ocasiones que tienden a hablar demasiado fuerte o demasiado débil, muy bajo también. Entonces ahí es donde tenemos que enseñarles esas estrategias. Y en cuanto a la frecuencia, la frecuencia bien modular. Claro, mira, cuando un niño no se está bien realizado sus ajustes en su implante goclear o en sus auxiliares auditivos, se escucha de una manera diferente a la que debiera de estarse escuchando. Entonces su voz tiende a ser muy nasal, muy aguda o muy gruesa, muy baja, ¿verdad? Entonces a medida que en un trabajo conjunto el audiólogo y la terapia de lenguaje auditivo verbal es que se pueden lograr esos aspectos en ellos, ¿verdad? Gracias, Mirna. Nos vemos de nuevo en Viernes con Mirna Armenta. Está en YouTube, está en Facebook. Búsquenla como Mirna Armenta. Gracias. 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 A continuación.